Estamos en la casa de los Diablos Rojos del México. Mamma mía, qué cosa tan maravillosa. Quiero confesarles que es la primera vez que estoy en este lugar y ando encantado. Ando encantado, habrá que venir a darse una vuelta por este lado. Se viene ya la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, teníamos que platicar con uno de los equipos más importantes, más atractivos del béisbol de nuestro país. Queridos amigos, ¿cómo les va? Besos y abrazos para todos. Aquí andamos en Magazine Network. Mi canal de YouTube es el programa del Magazine Melín Presenta. Y estamos con Otón Díaz, el presidente ejecutivo de los Diablos Rojos, para platicar acerca de lo que se viene en la temporada. Otón, un gustazo, muchas gracias. Claro, pues la verdad es que es un placer tenerlos aquí en el estadio. Amigos, es su casa, esperamos tenerlos muy pronto. Ya él rompió la maldición de no venir, ya la verdad es que ya se lo estamos reclamando. Y realmente, pues bueno, es un estadio increíble, de verdad vale la pena. Le platicaba un poco que no solamente la actividad ya con la música, con todo lo que implica el juego, sino también el techo que se ilumina, que realmente es una experiencia y que ojalá y podamos tener a muchos de ustedes aquí en esta su casa. Hoy ya con Gerardo, pues ya logramos convencerlo. No es alguien fácil, se hace el difícil, pero bueno, ya estamos muy contentos aquí. Oye, Otón, te decía que yo me quedé en el Foro Sol, pero esta cosa es una maravilla. Pues sí, mira, tú sabes que pasamos por el Fraynano, un estadio chiquito que fue muy acogedor, muy bonito, pero no, ya llegar aquí y además es tu casa, ¿no? Porque en todos los demás lugares de alguna manera, pues compartíamos en algún tiempo en el Foro, pues compartimos con Tigres, compartíamos con los eventos y espectáculos que hace Ocesa. Hoy no, ¿no? Hoy es nuestra casa y hoy nosotros decidimos qué se hace, cómo se hace. Y bueno, de verdad, este inmueble es maravilloso. Por lo tanto, platicarles que ha ganado premios a nivel internacional en temas de arquitectura, en temas de estadio y que eso nos da un gran orgullo, ¿no? Y que también encuentras esa amalgama que don Alfredo Jarpa ha querido siempre tener en todo lo que hace, el juntar el deporte y la parte de lo que es todo este tema del arte, que para él es tan relevante y que puedes encontrar obras de arte por el camino que sigas dentro del estadio. Oye, yo voy a venir porque son 80 partidos, 90 partidos durante la temporada. ¿Cuántos son? Sí, claro, mira, son 90, 45 tendremos de local. Después viene la parte de playoffs en donde podemos tener otros 28 más. Sí, y eso pues también creo que son también los partidos más emocionantes porque ya ahí es ganar o morir, ¿no? Exactamente. Te lo voy a preguntar porque sé que lo hacen constantemente y a lo mejor en los pasillos, la gente que te ve afuera y es muy recurrente la pregunta, pero ¿qué onda con los tacos de cochinita? Amigo, pues mira, los tacos de cochinita siguen siendo esa tradición que no te puedes perder y que tienes que probarlos por lo menos una vez en tu vida. Pero te puedo decir que ya realmente la diversidad gastronómica que tenemos en el estadio pues da una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque hoy ya vienes y te puedes desde un corte de carne. Correcto. O sea, ya quieres algo así más sofisticado. Muy bien, muy bien, sí. Y de ahí puedes pasar por entre 18 y 20 alternativas culinarias, ¿no? Entonces realmente esa es una parte en donde también la gente puede, en vez de irse a una plaza gourmet o algo, se viene al estadio y con la ventaja de que aquí te echas tu cerveza bien fría. Bien, bien, bien. Tenemos también una serie de coctelería que también pues estamos pues siempre promoviéndola porque es muy sabrosa. Sí, sí, sí. Y que a las damas pues les cae muy bien, ¿no? O sea, hay veces que a las damas no es tanto el gusto por la cerveza y esta coctelería pues es algo sabroso, ¿no? O sea, reunión de amigos y que, oye, ¿dónde vamos? Pues, ¿dónde vamos a echar una chela, un traguito y todo? Bueno, no hay que pensarlo mucho, hay que venirse al estadio y disfrutamos de un juego de béisbol y además también compartimos bien con los cuates, ¿no? Claro, ¿no? Y mira, no solo eso, también bailamos, o sea, hacemos karaoke, hacemos, hay momentos en donde todo el estadio se pone a cantar y es impresionante, ¿no? Porque una de las cosas que tiene este estadio es que tiene un sonido maravilloso, un sonido que nos permite incluso hacer un concierto, un concierto para la parte que tiene que ver con el excelente sonido, la acústica y pues te la pasas bomba, ¿no? Y tenemos 13 pantallas en las cuales interactuamos con la gente, ¿no? Y entonces en un momento que no te lo esperas pasas a la fama porque ya está tu imagen en la pantalla y la verdad es que pues luego son muchas las sonrisas que robamos pues tomando a la gente a veces un poquito desprevenida o gente que pues realmente baila muy bien y los ponemos en la pantalla. Y todo eso creo que hace una amalgama de, ¿cómo digamos, de valores, de cosas extraordinarias que te hacen vivir una experiencia que realmente, pues bueno, con la experiencia que yo tengo en el deporte te puedo decir que no en cualquier lugar en clases. Claro, claro. ¿Cuál es el aforo, digamos, promedio para el estadio? Nosotros tenemos una, en el 2019 tuvimos un aforo de 8 mil 500 en promedio, tuvimos juegos por supuesto en los de Tigres, Sultanes, algunos otros que se convierten en clásicos por esos grandes rivales que tenemos en donde pues superamos los 20 mil, hay pues algunos otros que siendo entre semana, pues sí es un problema, ¿no? La Ciudad de México a veces no es tan sencillo el desplazarte y pues en un martes pues llegábamos a tener 4, 5, 6 mil personas, ¿no? Entonces el promedio es 8 mil 500 lo que tenemos. Buenísimo. Oye, Oton, cuéntanos de la temporada que está por arrancar ya en abril, inicios de abril. Pues mira, realmente estamos muy emocionados, te quiero platicar que nos hemos quedado los últimos tres años en semifinales, hemos quedado en la final de zona, la hemos perdido con Oaxaca y dos veces con Yucatán, entonces traemos una espinita ahí clavada y nosotros estamos trabajando muy fuerte porque lo que pretendemos es que este año sea diferente, pretendemos este año estar en la Serie del Rey y en la Serie del Rey pues demostrar el poderío que tiene este equipo, la tradición que tiene y estar peleando al tú por tú con el rival de la zona norte que nos corresponda y tratar de lograr ese campeonato número 17, ¿no? Que es algo que venimos trabajando del 2014 para acá y que hoy considero que será un año muy importante, es un año en donde también pues hay que decirlo, ¿no? Estamos felices de reencontrarnos con la afición, de reencontrarnos en el estadio porque realmente pues sí, la pandemia nos tuvo en ese cuidarnos, en ese ser precavidos para evitar algún problema mayor, pues sí, nos tuvo lejos de la afición, ¿no? Entonces hoy la afición regresa y eso para nosotros es lo más maravilloso y eso creo que si tú me preguntas, ¿qué es lo más importante de este año? Eso, que la afición regresa con nosotros, te puedo decir que hemos amalgamado, no solamente hoy un manager que hizo por México algo pues histórico, el haberlo calificado a Juegos Olímpicos, tú sabes que Juan Gabriel Castro pues bueno logró algo que muchos pensaban imposible y lo hizo en las primeras fases que creo que es todavía más relevante y bueno hoy se convierte en nuestro manager y creo que tanto la base de jugadores mexicanos que hemos venido formando desde hace muchos años, la incursión de algunos otros jugadores mexicanos y la parte pues del jugador extranjero, pues estaremos seguramente siendo un rival a vencer por prácticamente todos los equipos. Correcto, y justamente hablando de los peloteros, ¿cuáles son a los que hay que decir sobre estos vamos a la visión y los refuerzos para la temporada? Pues mira, yo lo que te podría decir es, a mí la parte que más me motiva es de esos jugadores que conocemos desde la academia y ahí tenemos un Emanuel Ávila, tenemos a un Gamboa, a Arturo López, que son jugadores que de verdad o sea han hecho por la organización muchas cosas, tenemos también a Yafet Amador que es nuestro VAT de poder y yo creo que para mí esa parte de mexicanos es mi orgullo, es el orgullo de Don Alfredo y pues es algo que realmente nos hace pensar y soñar en cosas grandes para el equipo. Este equipo seguramente será protagonista durante la temporada. Pues mira, sí lo hemos sido históricamente, este año pues está esa barrera que se nos ha quedado ahí difícil de pasar, de llegar a la serie El Rey, pero bueno, pues sabemos que todos están haciendo su esfuerzo, pero nosotros hemos trabajado muy fuerte en la parte también tecnológica, ya tendremos el Trackman para ver información y toda esta parte de la sabermetría, cómo hacer para que ese tema de la información nos permita una mejor toma de decisiones, creo que en algunos momentos pues bueno, la propia afición, los expertos pues han dicho que nos falló en el pasado, hoy pues le estamos metiendo todo, todo, todo lo que se necesita para garantizar que eso sea una fortaleza de la organización y pueda dar ese brinco, ese salto a hacer las cosas todavía mucho mejor de lo que ya las hacían. ¿Cuál es el rival a vencer, Otón, en esta temporada? Pues mira, yo te podría decir tres equipos que para mí de alguna manera son extremadamente fuertes y más por los nombres que están incluyendo en la parte de su roster, que sería Tijuana, que por supuesto es el campeón, Monclova, que también pues el licenciado Gerardo Benavides pues ha hecho un gran esfuerzo por realmente hacer un equipo que en el papel se ve un trabuco y que será difícil de vencer, pero pues ese es el trabajo que tenemos y la parte de Yucatán pues que ha venido siendo el equipo que nos ha vencido en estas dos últimas temporadas y que sabemos también que ahí pues están haciendo una inversión importante. Oye, te iba a preguntar, ahora que hablaste del regreso de la afición, por cómo están ya las cosas, seguramente veremos que se abra el aforo al 100%. Sí, pues mira, el 4 de marzo ya salió publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los lineamientos que se deben seguir y en ese sentido yo lo que te puedo decir es que ya la apertura es al 100% y además por ser un espacio abierto no se requiere del cubrebocas. Nosotros estamos invitando a la gente de que continúen utilizándolo para evitar, todos sabemos que bueno, es un tema que se está controlando, que ya con la vacuna ha ayudado, pero bueno, nunca está de más tener precaución, los estamos invitando a esa precaución, pero no será un tema que ya las autoridades estén estableciendo como obligatorio. Y en el tema del equipo, para volver a eso, ¿qué tan llamativo es para el pelotero venir a los Diablos Rojos? Si es como que ese, quiero jugar ahí, sí voy. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, hay dos puntos, independientemente, te puedo hablar de la parte histórica, Diablos Rojos es el equipo con más campeonatos, entonces yo creo que no hay nadie que no quiera llegar a un equipo que tenga una tradición de triunfos, de éxitos, ese es por un lado. Por otro lado, pues los peloteros saben que aquí llegan a una organización en donde no solamente la parte profesional, sino el respaldo de don Alfredo Karp ayuda a que todas las cosas sean cuidadas a detalle y se les tengan consideraciones pues de muy alto nivel, ¿no? Se les cuida, se les consiente, se les da pues muchísimo, yo te puedo decir que debe ser Diablos de los dos, tres equipos que más consiente a sus jugadores, el hecho también pues de jugar en esta maravilla, porque bueno, eso creo que sí hace diferencia, aquí pues bueno, más adelante espero nos acompañes a la parte de los vestidores, y bueno, pues desde el vestidor es un lugar en donde te sientes en otro mundo, y eso pues creo que sumado a la afición de la Ciudad de México, que realmente es una afición pues que siempre está ahí, que no se va, que siempre espera, es eso que Diablos tiene de que pues muchas veces podemos ir perdiendo un juego, pero faltando un out, sacamos los partidos, ganamos, y realmente esas cosas la afición las ha premiado con su asistencia, y creo que esa es una parte muy bonita, quiero decirte también que bueno, el hecho de estar en la Ciudad de México, pues es tener la posibilidad de tener un escaparate para lo que sería, no solamente todo el país, sino a nivel internacional, eso creo que es algo que también los peloteros se dan cuenta y lo aprecian, ¿por qué? Porque definitivamente pues no podemos soslayar el hecho de que gran parte de los medios de comunicación, sobre todo los de carácter nacional e internacional, pues tienen su sede en la Ciudad de México, y pues es mucho más sencillo que vengan aquí, que a una plaza de provincia que normalmente pues es hasta el momento de los play-offs, o en un partido muy especial, aquí afortunadamente tenemos a gente como tú, este prácticamente los 365 días del año, y eso para nosotros también pues es algo pues que nos fortalece, y nos da un respaldo significativo. Oye, ¿cómo está el tema de la difusión? Porque, a ver, entendemos y lo vemos y todo el mundo también lo sabe, en México el fútbol es lo que pega, es lo que vemos cada fin de semana en la televisión, pero diablos, el béisbol, ¿cómo anda ahí? Pues mira, yo creo que estamos en una transformación, yo creo que sí el béisbol tuvo un remanso, por llamarlo de alguna manera, en donde fue tanto el abocarse hacia la parte deportiva, que se perdió la parte de espectáculo, y finalmente debemos de tener muy claro que hoy el deporte profesional es un deporte espectáculo, y la liga que no lo vea de esa manera, pues seguramente va a tener serios problemas, y en ese sentido, pues creo que hoy hemos tenido un proceso de, digamos, de maduración, hoy sé que va a estar con nosotros el presidente Horacio de la Vega, y en ese sentido creo que él ha tomado distintas acciones que han llevado a la liga hoy a tener una mayor presencia en medios, y me refiero específicamente a que se han cerrado ya convenios con ESPN, con TUDN, con Claro Sport, con Canal 11, y que ya la verdad, la afición puede encontrar el béisbol prácticamente en cualquier plataforma, esto creo que tendrá que ir creciendo aún más, porque realmente el número de juegos que tenemos por día son nueve juegos, entonces no es sencillo encontrar la difusión para todos los equipos, y ese es uno de los retos que hoy tenemos, de que no solamente sean esos juegos en unos canales muy importantes, sino que podamos tener todos esa misma presencia y esa misma posibilidad de llegar a la gente, entonces yo creo que esa parte estamos en buen camino, vamos en un franco crecimiento, y bueno, pues vamos a tratar de retomar en este tiempo, pues aquello que no pudimos aprovechar, esa ola que dio la inauguración del estadio, que se vio cortada por esta pandemia, hoy lo tenemos que hacer, lo tenemos que retomar, y pues estamos buscando alianzas, alianzas porque es un hecho que hoy la posibilidad, a lo mejor de parar una campaña publicitaria en televisión, pues no es factible con medios propios, entonces estamos buscando ahí ciertas alianzas, ciertas estrategias para que esto se dé de una manera, pues que realmente invite a la gente a conocer, yo hablaba mucho de ese paradigma que hay todavía, no, es que el béisbol es aburrido, oye, ¿has ido a algún juego? No, nunca, oye, pues entonces, ¿cómo hablas de que algo es aburrido si no has venido? Entonces, pues hay muchos ajustes que se están haciendo, yo te puedo decir, o sea, cuando tú vienes al estadio Alfredo Harp, puedes encontrar, los niños tienen un área infantil que pueden ustedes conocer, tienen un campito de béisbol, tienen ahí sus jaulas de bateo, pues tú ves y encuentras gorras por todos lados, volumétricos muy bonitos, este, te reitero, la comida, la bebida, la música, y todo eso hace que no necesariamente tengas que ser ese aficionado que lleva el boxcore y que está al pendiente, jugada, jugada, puedes venir, disfrutar del béisbol, porque se disfruta, por supuesto, pero encontrar una gama que te permita esa experiencia de la cual te hablas. A mí lo que me encanta de Los Diablos es que tiene una gran publicidad, también tiene un tremendo departamento de marketing y redes sociales están ahí, están con todo. Pues sí, mira, tú sabes que hoy por hoy ese es el canal que podemos utilizar, un canal que, bueno, sí tiene, por supuesto, un costo, porque el generar contenido, tú lo sabes más que nadie, es un tema, pues no solamente de inversión, sino de capacidad de la gente de ser creativa, de hacer cosas diferentes, y bueno, estamos cambiando, ¿no? Mira, empezamos y empezamos con un proceso en donde la imagen era, pues lo que nos empezó a dar ese crecimiento, hoy después de un análisis encontramos que nuestras redes requieren mucho más de la parte de video, tú sabes que los jóvenes hoy le ponen atención 3, 4 segundos, y hay que generar contenido muy atractivo para que realmente sea de interés de los jóvenes, y es ahí donde hoy estamos poniendo, pues digamos, el peso específico de la inversión hacia la parte de redes sociales, teniendo gente que nos pueda generar ese contenido en video, que nos dé el empujón para seguir creciendo, y haciendo, pues, de las redes de Diablos Rojos, las redes más importantes, no solo de la Liga Mexicana, nosotros lo que aspiramos es empezar a competir también con el fútbol, porque cuando tú llegas a la parte de ese otro cliente que tenemos, que son los patrocinadores, pues es fundamental, ¿no? ¿Cuánta gente te ve en televisión? ¿Cuánta gente asiste a tu estadio? ¿Cuánta gente te sigue en tus redes sociales? ¿Qué engagement tienes? Y eso es lo que le da valor a una organización, y en la medida que nosotros tengamos un mayor valor, tendremos más recursos, y eso se convierte, por supuesto, en un tema y en un círculo virtuoso muy importante de tener más recursos, de seguir generando valor hacia la organización, y de ir creciendo hacia lo que esperamos, ¿no? Una liga que empiece a darle cierta competencia real al fútbol, y que eso nos dé, pues, la pauta a un crecimiento en lo económico, en lo deportivo, en lo social, en todo lo que hacemos. Bueno, aquí vamos a poner las redes sociales de los Diablos Rojos para que ustedes sigan las cuentas, y antes de despedirnos, Otón, ¿cómo le están haciendo para justamente atraer a ese mercado de jóvenes, de chamacos, para que se interesen, sí por el béisbol, pero por los Diablos Rojos? Pues mira, lo primero que estamos haciendo es que estamos haciendo convenios con las universidades. Nosotros vemos en las universidades el lugar y el tipo de gente que queremos que venga. ¿Sí? Entonces, ese es un paso. Otro paso es que también estamos volteando hacia las mujeres. Las mujeres hoy son las que deciden, amigo. La verdad es que sí podemos decir que... Yo creo que siempre, ¿no? Pues mira, amigo, yo desde que me casé, sí, no sé antes. Pero bueno, entonces, sí somos los hombres los que decimos la última palabra, y es, sí, mi amor, a donde tú digas, ¿no? Entonces, mira, eso es bien importante. Nosotros hoy te podemos decir que la gente que viene en 42% son mujeres. Bien, muy bien. Y se sienten seguras, se sienten contentas, vienen a disfrutar, encuentran lo que están buscando, ¿no? Que es diversión, que es espectáculo, que es entretenimiento, que es comida, que son cosas que de alguna manera, pues a lo mejor otros espectáculos no lo han dado de la misma forma. Y creo que hoy eso es para nosotros una fortaleza que queremos seguir explotando y haciendo que sea cada vez más relevante, ¿no? Entonces, la parte de los universitarios, la parte de las mujeres, y bueno, una parte también muy importante, la parte de los niños. Y ahí tú lo puedes ver como Rocco, Roxy, nuestras mascotas, pues tienen sus propias redes sociales y cómo enfocamos todo un contenido precisamente para los más pequeños de casa, porque también ellos son muy importantes en la decisión, ¿no? Claro, claro. Finalmente, cuando ya eres papá y empiezas a ver estas cosas, te das cuenta de que, pues como que tu decisión es la tercera opción dentro del abanico de las situaciones familiares, ¿no? Sí, sí, buenísimo, Tom. Pues muchas gracias. 21 de abril arranca la temporada para los Diablos en Tijuana. En Tijuana. Y los invitamos para que, por supuesto, estén con nosotros el día 26. Abrimos el martes 26, tenemos nuestra apertura de temporada contra Mariachis de Guadalajara y que, por supuesto, haremos cosas interesantes, importantes y muy atractivas para todos los amigos. Buenísimo. Se me estaba olvidando algo súper importante. Sí, el tema del juego contra los Tigres. Eso no se nos puede pasar, ¿no? Esa tremenda súper rivalidad. Claro, mira, nosotros generalmente, pues evidentemente por esa rivalidad nos gusta tener muchos juegos contra ellos. Desafortunadamente o afortunadamente se decidió en el entorno de la liga de que se tratara de jugar con todos los equipos y eso nos deja una sola serie con Tigres, la cual será muy atractiva y que ya estaremos en nuestras redes sociales invitando a la gente a venir a ese gran espectáculo en donde se amalgama esa gente que tuvo el gusto por los Tigres desde hace muchos años cuando estuvieron en la Ciudad de México y que permanece, ¿no? Y que hoy por hoy se convierte en ese gusto de venir al estadio y venir a apoyar a su equipo, aunque hoy esté un poco más alejado, en un lugar muy paradisiaco porque finalmente Cancún es muy padre, pero finalmente algo lejano para que la afición los pueda estar viendo o visitando regularmente. Correcto. Otón, muchas gracias. Bueno, Otón Díaz, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos del México aquí en Magazine Network. Otón, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti. Gracias. De verdad, y a la afición y a todo tu auditorio, pues invitarlos a que Diablos Rojos es su casa. Bueno, pues queridos amigos, suscríbanse, ya saben, ahí activar la campana y encontrar un montón de contenido. De verdad, de verdad, hay mucho y muy, muy atractivo. Cuídense mucho. Besos y abrazos para todos. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!